Yo estaba detrás, detrás de donde solo quedaban cenizas, caminé con un paso silencioso, caminé sin pensar demasiado, caminé para entender, caminé para saber, al salir escuché las campanas doblar y mi corazón empezó a temblar, fue en ese preciso momento que me di cuenta que todo era real y que ya no había vuelta atrás, él ya no estaba, nunca más en sus brazos me podrá tomar, nunca más volveremos a platicar, en cámara lenta las campanas sonaban sin cesar, con el corazón destrozado, sin aliento, caminé sin parar, sentí el sol quemar mi piel y mis lágrimas caer, sentí que mi corazón se detenía, pensé que mi vida sentido ya no tenía, sentí que mi cuerpo las fuerzas perdía, mi corazón seguía temblando, palpitando, era una verdad que yo no quería enfrentar y que estaba negando, cuando cierro los ojos pienso, fue un sueño, fue real, debería seguir luchando, debería parar, con los ojos cansados y mojados busco tu rostro, con el alma dolorida y partida, busco tu abrazo, aún te sigo esperando, aún te sigo llamando, papi, te quiero.